Buenas noches, fareros. Este es un homenaje que le he hecho a una lengua muy especial. Dice así. Tú has puesto las letras en mi boca y yo ya solo sé juntarlas para que hablen de ti y de tu lengua. Tu lengua me ha llenado la boca de palabras nuevas, de vocales cerradas y vocales abiertas, de pretéritos perfectos, de volvoretas, de terra, de vicos, de estrelas. También tu lengua me ha llenado la boca de sabores nuevos. Tu lengua me sabe a percebes, a licorca, a pulpo y albariño, a mar, a millo. Tu lengua ha sacado a bailar a la mía y las letras nos han seguido el ritmo. Tu lengua rima con mi lengua. Se complementan, son poesía, cuando al juntarse tu lengua con la mía, creamos un dialecto nuevo, con nuevas formas de hablarnos y de leernos. Tu lengua como un pulpo me atrapa. Tu lengua como el vino me embriaga. Tu lengua como la lluvia me cala. Tu lengua como el mar me arrastra. Tu lengua como un libro me enseña. Tu lengua gallega. Tu lengua gallega. Besos, Marta, Guardacostas. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir lenguas de signos cuando tu boca, la mía rosa? Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío. Así nos vamos acercando a las cuatro de la madrugada, tres en Canarias. Fijaos, estos últimos oyentes, Marta, Guardacostas, Mar, de Valverde del Camino, Roquero Solitario, Trepapinos, son oyentes que ahora mismo casi nos parecen habituales, pero llevan en el faro, en la antena del faro, pues unas cuantas semanas.